El primer matrimonio Ah, ¿cómo? Contarle una cosa fue bastante triste Todos partieron de la cita de la alumna Ella empezó a decirle que le diría Yo no sé si ustedes han dado cuenta, pero hay que ser así Cuando uno toma El brazo aparece un huesito aquí en el codo Si uno tiene el brazo, otro brazo no se ve Bueno, ella empezó a ver ese huesito Algo más claro y más inútil El color de ese huesito del codo Me bajó del codo ¿Dónde es? Pero fue un dolor que empezó a Hacerse cada vez más frecuente, empezó a molestar La más No sé, llevaba como un mes Ella ya, el dolor del codo Era tremendo Se la pasaba igual ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo que empezó a hacer molestar Le compró una caja de ganador Pero la cuestión sigue igual Y empezó a hacer clases Por ejemplo Yo no sé si ustedes les pasará algo Yo duermo a este lado de la cama No a lo otro Pero como a ella le dolía el codo cuando yo dormía Me tuve que irle dormido en el paro Y yo casi no dormía Me sentía como perdido Pensaba que era la cara de la cama Es una cuestión buenísima Que me empezó a afectar mucho Entonces cuando yo le dije Un día le dije Es que andan los tontos Como no hay tanto tiempo de colores Fue Y eso no todo no recuerdo nada Entonces como decidimos Porque yo era esa altura Ya no había ningún problema real Y yo decidí Le mandé hacer un examen Una radiografía Una tomografía Y no sé qué más Me cambié el examen Y al final El doctor nos dijo Miren usted no tiene nada Solo un codo precioso El doctor te atropió Y después Me decían Si no me tenía que ir al doctor ¿No? Bueno Y esta situación se complicó Porque el dolor Tres de allá Era terrible Y todo el problema Hasta el día Estaba leyendo realistas De esa exposición De no hay nada Porque son realistas Que no me gustan Son como realistas Sábamos científicas Las conozca algo Sepa mucho Aprenda un poco No se como se llama Pero son No se En este portal descubrimos al grupo de Jesús Y adentro viene una foto de la cruz Este es el verdadero foto de Jesús O descubrimos ese que viene la felicidad Trate de no se si lo veas No se si es un malista, por mi no tiene mucho sentido Y en otro tengo una noticia breve que hablaba De las enfermedades psicosomáticas Psicos, ¿quién dijo? Somáticas Y las psicosomáticas decían que son enfermedades que Resuelven ser manifestaciones externas de problemas internos Es decir, a mi me detendió porque no me detendió que Me había pasado algo, sino que ahora me propagó Y eso a yo no Entonces dije, bueno, ahí no se si su problema está aplicado Probablemente, pero yo creo que a lo mejor El dolor del codo tendrá que haber problemas así Entonces, me propuse que es un psicólogo Pero no me llegué a la puerta clásica Claro, nadie le guste que no va a ser un psicólogo Pero a mí me quedó en el tuxico y yo no soy loca Bueno, yo le he pedido 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 Y entonces aprendí algo Que se me ocurrió Se me ocurrió Y le dije a su amiga Se lo propuse Y le dije Vamos a entrar con el que vaya psicólogo Entonces cuando ustedes quieren que su pareja haga Ve a la amiga de ella y se lo proponga Y lo hacen Entonces, yo se lo conté También le dije Un día yo le dije Pensando en el psicólogo Porque no puedes Tú puedes ser psicotomático Filosomático No puedes ser psicólogos Y eso es eso Fue Y fue bastante bueno A la segunda sesión Ella volvió Con dolor casi desaparecido Fue Un momento de alegría Llevamos ya 6 meses con este problema Brindamos incluso Otramos caminas, cinturas Hicimos un brindis Por su Pronta recuperación A la cuarta vez ya no le quedaba dolor Y eso ya no le dije Sin embargo Me dijo ¿Sabes qué pasa mamá? Que Yo Quisiera seguir en interacción Quisiera Ella hablaba de Quisiera seguir con mi interacción Porque Quiero llegar a afrontar el problema No sea que después El dolor vuelva Pero el dolor va Y eso es lo que me amasaba Fue lo que estaba haciendo Entonces ustedes Se han llegado conmigo Y yo lo dejo El dolor vuelve a doble En otra parte Y yo pude Debo entonces Que siguiera yendo al psicólogo Para que Se acabara el problema Y ahí Al contrario Comenzaron el problema Porque yo Debo decir que Desde entonces Modelo a los psicólogos Lo dejo un poco antes Pero desde entonces Lo dejo Porque los psicólogos Para mi siempre han sido Una persona que Que no se va a quitar 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 Cuánto se va a quitar Y todo lo que yo me dice El hijo me dice Ajá Mmmmm Ok Ya 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 el cuerpo Y después Y después Y después Y después ¿Y tú por qué crees que te pasa eso? Porque el psicólogos Se va a preguntar a mí Que me digan Que me digan Yo iba a pensar Pero eso se confirmó Después de que ella Ya profundizó Su 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 Porque Por ejemplo Me acuerdo perfectamente Ella llegó Yo me he tomado a la 11 Le había Comprado Un cartel Un cartel Un cartel Un cartel Estaba todo listo Y me estaba llevando La taza de café de la boca Cuando mi sexo sentido Me hizo Detenerme Las dos Y me dijo Que ella estaba así Me amas Me amas O que de aquí me amas Me amas O de amada que ni Me amada que ni Me amada en la gente Y puchemos en la taza de café de café ¿Y tú? Me amas Pero yo le digo Me amas Me amas Me amas O que de aquí me amas ¿Me amas Me amas Pero me amas, me amas y me empezó con una serie de preguntas y yo le dije, ¿de dónde será que todo eso es tonte? No, le dije, que esas cosas me las traiga a responder porque ni de la persona le dijo que el aporte llega a la fondo y tú me tenés que con mi compañero te deje a responder esas cosas. ¿Qué te la responde a ellos? Y para eso quedamos pagándole un liderazgo. Pero la cosa no va a hablar de ahí porque siguieron. Una vez me estaba afeitando, se vio de la vida frente al espejo y llegó, apachó su rojo, se acaba de ir mirándolo. Y llegó con un reflejo, con otro bote. Entonces, no sabía, se miraba para acá, miraba para allá, se miraba para acá, me seguía mirando para acá, me estaba haciendo eso. Y me dijo, en los hospitales, dijo, sí, sí, tranquilo, tú sigues lo poniendo, solo responde. Sí. ¿Aquí ya comenzaste a pegar un cuchillo? ¡Ah! ¿Qué? ¿Aquí ya comenzaste a pegar un cuchillo? Y eso, ¿qué significa para ti lo que me apoyó? ¿Te gustan mis zapatos? ¿Te hicieron mis zapatos de tal cual? ¿Te gustan cuando hacemos el amor? ¿Te gustan humillarme? ¿O manejarme? ¿O algo por demás? Y la última es porque ella, yo, en el sed en este sitio, yo estaba durmiendo absolutamente, descansando. Y yo no sé si ustedes le dan razón, pero como vimos con todo algo, van a avanzar, nos vino siempre la silenza del peligro. Yo estaba durmiendo de momento y desperté, así como, algo va a avanzar. Y me costó un poco, porque estaba todo oscuro, hasta que lo ve, iré a explicar. Ella, sentada así como con la posición del indólogo, frente a mí, con su corazón blanco, su pelo que le caía, sobre el tal, mirando. Bueno, ¿sí? ¿Quieres que respondas? Sí, ¿quieres que respondas? ¿Con qué asusas las palabras, Fidelón? Ejermiento, Plata Oriental. Y me empezó, de nuevo, una serie de preguntas, y ahí, ese día yo, me fui a los días al sol. Y a veces te dije, ¿sabes qué? Yo nunca he sido así, te predigo que voy a bajar el silencio. No, o sea, si no nos van a responder, nos van a solucionar los problemas, nos van a decir a los vagabundos. Ahí estuvo como una semana, hasta que esta pila que le había contado, nos recomendó, un psicólogo que ya le había salido, que era muy bueno. Bien, pues se fue, y ese día volvió, y yo estaba hablando de cosas, y con el trono me dijo, ¿cómo te fue? Y empezamos a hablar a los gritos. Bien, mi voz me dijo, fue espectacular, me encantó, encontré respuesta. La verdad es que, la verdad es que, fue una sesión notármica, un maravilla, llevo a no ser contato, porque quería decir que la cosa iba al otro camino. Pero cuando terminé de lavar la cosa, volví a hacer el salón, y nos encontré con que todo lo que me había destruido, lo había dicho mientras estaba haciendo sus marelas. Me quedé, y lo suelo me quedé de asombrado, nadami robó sus dos marelas con el codo malo suyo. Me tiró un beso y se fue. Y nunca más soledad. Por un amigo, sobre que se había casado con su teléfono. Quiere decir que ahora le pide respuesta a todas sus preguntas. Y sobre incluso que tiene un hijo con el nombre que nosotros habíamos decidido ponerle al otro. Y si ustedes me preguntan cuál es la moraleja, porque esta es la historia. No hay mano, no hay más encima, algo más. Ya es bastante. Pero si ustedes me preguntan si la historia tiene alguna moraleja o alguna enseñanza, yo digo que es su persona. Y es para compartirla, para compartirla con los hombres. Según día, su esposa, su morador, su familia, su amante, su mina, la mujer con la que vive. Y empieza a decirle que le duele el codo, porque te necesito de aquí. Córtale el brazo. Córtale el brazo porque más vale una manca en casa y una sigla en la besada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!